Música Ya no quiero verte más Qué mala fuiste conmigo Perdona si te lo digo Cuando no te fuiste conmigo Tomé cerveza y canté Pa' que se me olvidó Cuando decías que me amabas Hoy cuando te quiero ver Tomo tu foto al revés Mío, qué bonita estás Hoy que vas a regresar No puedo ser ni tu amigo Mío, qué bonita estás Hoy que vas a regresar No puedo ser ni tu amigo Música Música Cuando te fuiste conmigo Tomé cerveza y canté Para que se me olvide todo Cuando decías que me amabas Hoy cuando te quiero ver Hoy cuando te quiero ver Tomo tu foto al revés Mío, qué bonita estás Hoy que vas a regresar Hoy que vas a regresar No puedo ser ni tu amigo Mío, qué bonita estás Hoy que vas a regresar No puedo ser ni tu amigo Música 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 Música